Una petrista imitadora del uribismo condenado. Columna de opinión de Cecilia Orozco Tascón para el espectador. La fundamentalista Isabel Cristina Zoneta, oriunda de Ituango, Antioquia, en donde se hizo conocer como lideresa de una organización civil que se opuso a la construcción de la central eléctrica Hidro Ituango, es senadora hasta julio de 2026 por el favor que le hizo Gustavo Petro cuando incluyó su nombre en la lista cerrada de sus candidatos al Congreso en 2022. Dicho de otra manera, su letra es parlamentaria gracias al Bolívar por el día del pacto histórico, hoy jefe de Estado, quien le incluyó en la cancilla número 10 de esa lista. Lugar del privilegio puesto que Petro y sus aviados calculaban que iban a elegir a por lo menos 20 de sus aspirantes a Senado y Cámara, como en efecto ocurrió. En el sistema cerrado de elección parlamentaria los votos que se le van sumando los candidatos según el orden en que se hayan presentado, no de manera individual. Por eso es justo decir que Zoneta llegó al Capitolio en coche y que no existe prueba numérica de la entusiasmo popular que la respaldaría. Bien sea por el afán de mantener su currón en 2026, bien por ganarse el aprecio del mandatario, bien por su fanatismo ciego y pese a la notificación de que la Casa de Narillo lo comparte ese propósito, Zoneta anda expulsando la redacción presidencial inmediata, que requiere modificar la Constitución tras un recorrido culebrero y expuesto a sobrepasar los límites jurídicos permitidos, como lo demuestra en la historia reciente de Colombia. No obstante que le han hecho saber que su proyecto le hace daño al presidente, ella insiste en ese deslate, aunque su aprobación sea posible a la luz de la realidad política actual. En vez de rendirlo vedaje a su jefe, la congresista consigue poner en duda la palabra del mandatario y sobre todo su talate democrático. Parabógicamente Zuleta intenta justificar su interés en la relación de Petro con argumentos idénticos a los que dieron, hace 20 años, los labones de Álvaro Uribe. En las antípodas ideológicas del actual mandatario y de su pacto histórico. En enero de 2024, Noemí Zanin, embajadora en España en el primer cuatrino de Uribe Vélez, le asistó una grave herida a Colombia cuando, después de una cita con el presidente, abrió la puerta macabra en las escalinatas de la sede principal del Ejecutivo. Uribe lo está haciendo muy bien y por eso quiero hacerles una pregunta. Si el gobierno va bien, ¿por qué no planteamos la posibilidad de hacer una reforma que permita la ampliación del período presidencial? Rápidamente supimos que la cosa iba a hacerle. Fabio Echeverry Correa, el hombre más influyente de la época después del Eterno, minimizó las implicaciones ominosas que todavía padecemos debido a la abunda modificación del sistema democrático. No es sino cambiar un articulito, dijo. Con esa fuerte largada se inició una vorágine de sucesos y de reuniones secretas o públicas con las cabezas políticas del país, sus bancadas, los presidentes de los gremios privados y directores de los grandes medios, los mismos que ahora se ofenden con la propuesta de Zuleta. Con su concurso y en sólo diez meses se transformó la Carta Política. Pese a la alta popularidad de Uribe y a la concentración de poder en su figura, la extensión de su cuatrienio por otros cuatro años se aprobó mediante la comisión de delitos acumulados en el llamado escándalo de la crisis política, cohecho y tráfico de influencias. Intercambiaron favores ilícitos con los parlamentarios Gilles Merina, Teolinda Vendaño e Iván Díaz Batel, los ministros de la Interior y Protección Social, Salud y Trabajo y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, Alberto Venazquez. Todos ellos fueron condenados por la Corte Suprema con penas de varios años en prisión. Se sumó, hace apenas una semana, la condena definitiva a Bernardo Moreno, sucesor en el DAPRE Velázquez. A pesar de que Uribe consiguió permanecer en la presidencia un segundo cuatrienio de manera ilegal según sentencias judiciales, intentó volver a hacer esa pirueta en 2007 con similares visos de irrespeto al Estado de Derecho para continuar otros cuatro años, es decir, dos en total, en la sede gubernamental del octavo. Esta vez, pero no sin poco esfuerzo, la Corte Constitucional, que se obligó hasta el poderoso en 2004 con graves cuestionamientos a su decisión mayoritaria, le cerró el paso a la debacle total. Juan Manuel Santos, el segundo presidente beneficiado con la reelección inmediata, logró su prohibición. Y ahora, una petrista pura sangre. Tal como los tribunistas de recorrección delictiva, pretende recomporarla. Vivir para ver. Entre paréntesis. Necesitamos para una lección presidencial de 2026 líderes razonables y valerosos. No bichos raros, corruptos e ignorados. Daniel Sampel Pizarra.